Hola que tal, yo soy Sirenia y hace mucho tiempo que ya no hacía un video, entonces en esta ocasión les voy a enseñar como hacer un disfraz tipo DIY de Merlina o Wednesday o como ustedes la conozcan, la hija de los Locos Adams y pues como no tenía mucho tiempo de hacer o de pensar más bien en el disfraz, entonces es como que algo muy rápido como para esas ocasiones en las que necesitas pensar en algo así muy rápido de un disfraz o algo, una idea que se te venga en la mente que ya tienes la fiesta así como que ay Dios ya no tengo tiempo para hacer un disfraz así muy chido y un padre entonces es como que una manera fácil y rápida de hacerte un disfraz muy muy creativo pero a la vez como que muy sencillo la verdad yo usé cosas así como que muy cotidianas, una playerita que compré hace tiempo para otro disfraz o tipo cosplay, creo que sí era para un cosplay pero estoy usando esta playera que era para un cosplay, un suéter negro que uso comúnmente en la temporada de frío, una falda negra ya que no tengo o no tenía pues tiempo y la posibilidad de comprar un vestido como el de Merlina, puedes usar unas medias, un mallón o unas calcetas largas negras y unos zapatos, botines o cualquier calzado que tú gustes de tu preferencia de color negro entonces sin más ni menos les enseño como hacer este pequeño tutorial y comenzamos ¡Gracias! 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 Y pues este es el resultado final, espero que les haya gustado, a mí en lo personal sí me gustó un poquito, aunque fue un... pues fue improvisado más que nada pero sí me gustó, si a ustedes les gustó espero que les haya gustado mucho también el video y el proceso y el vestuario, aunque fue un poquito simple, pero ayuda ¡Gracias! Entonces, la verdad no sé si voy a volver a hacer videos, todavía no tengo eso contemplado por si a alguien se le ocurre preguntar o tiene la duda de por qué no he subido videos A un saludo a Kirito, que todavía tengo contacto con él y ese es el que más me pregunta si va a subir el contenido y espero que les haya gustado, denle dedito arriba y si quieren dejarme un comentario o algo, compártanlo con sus amigos si es que les agradó la idea, que la quieran compartir y pues esto fue todo, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡Adiós! Gracias por ver el video.